Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Red Bull. Bueno, como ustedes saben, Red Bull en 2016 llevará motores Tachoyer, motores del mismo fabricante suizo de relojes, para el próximo año 2016. Serán unidades de potencia que la fabrica Renault, pero con el nombre de la marca Tachoyer, una marca que como sabemos es fabricante de relojes de nacionalidad suiza, que son relojes lujosos, y traen mucha intriga, bajo el lema El Tiempo Lo Es Todo, así Red Bull confirma... Hoy ya ha estado muchos años como auspiciador de McLaren y esta vez Red Bull será auspiciado por esta marca, así que espero que tenga mucho éxito Red Bull con estos motores para el 2016 y espero que sean bien competitivos. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.